Un sueño No te detengas Sé un vencedor Y construyamos juntos un mejor país Permítenos estar siempre contigo Cooperativa de ahorro y crédito vencedores Siempre contigo cumpliendo tus sueños Haciendo realidad todos tus anhelos Y dos de la mano Vamos por un nuevo Ecuador Transparentes y humanos Siempre contigo cumpliendo tus sueños Haciendo realidad todos tus anhelos Y dos de la mano Siempre contigo Yo soy un vencedor No estás solo Estamos siempre contigo Mejorando tu calidad de vida Sé un vencedor Cooperativa de ahorro y crédito vencedores Siempre contigo Siempre contigo